La magia crece y los ratones sin cola también. Hola ratones sin cola, ¿cómo están? Soy Chalo y bienvenidos una vez más a La Magia Comienza Contigo, el único noticiero latinoamericano no oficial de Disney, Universal y todo lo que tiene que ver con películas, parques, franquicias, juguetes y muchas otras cosas más. Y si eres un ratón sin cola nuevo en este canal, te recomiendo suscribirte aquí abajo en el botón rojo y si quieres estar enterado cada vez que yo suba un nuevo video al canal, dale click a la campanita para que mágicamente te llegue la notificación a tu dispositivo celular o a tu correo electrónico. Y bien, comenzando con el tema del video de hoy, como ya ustedes pudieron haber visto en el título, quiero agradecerles a todos ustedes de manera muy especial porque ya somos más de 3 mil suscriptores en el canal ratones sin cola que crean, disfrutan y comparten la magia a nivel mundial. Gracias una vez más por ver los videos, por preguntar, por contactar conmigo y por muchas, muchas, muchas cosas que ustedes hacen junto con todos los demás alrededor del mundo. Una vez más, muchas gracias. Lo segundo del día de hoy es felicitar de manera muy especial a José Darío Ángel Arango y a Diana Gómez hasta Medellín, Colombia, porque en días pasados recibieron en casa a la primera ratona sin cola de la segunda generación, Lucianita, que está perfectamente bien, que es una belleza y que, bueno, es nuestra primera sobrinita internacional. Parcero, Diana, un gran abrazo a ustedes, a toda su familia y, bueno, bienvenidos al Club de Papás Ratones Sin Cola. Y la siguiente cosa que voy a anunciar el día de hoy es que, no sé si ustedes vieron los videos anteriores, pero yo había dicho que iban a haber sorpresas y regalos para ustedes y hoy es el primero. Voy a regalar esta taza de Captain America Civil War que está aquí. De este lado tiene al Capitán América y de este otro lado tiene al Iron Man y es un producto original de Disney Store y de Marvel, como ustedes pueden ver aquí, traída de Orlando y se va a ir a casa del primer ratón sin cola que vía correo electrónico me diga cuáles son el nombre, cuáles son los nombres de las tres películas de Capitán América que han salido hasta el momento. La dirección de correo electrónico está aquí abajo. Mándame tu nombre, mándame la respuesta, mándame tu dirección y tu WhatsApp. El primero que llegue se va a llevar esta taza directamente hasta su casa. Y bien, ratones y cola, eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Una vez más, muchas, muchas, muchas gracias porque con su ayuda rebasamos ya los 3,000 suscriptores. Eso me pone muy feliz, eso me motiva para traerles más videos, más noticias y más información para todos ustedes. Igual estamos subiendo en la cuenta de Instagram, estamos subiendo en el grupo y en la página de Facebook. Y bueno, la magia sigue, la magia continúa y cada vez somos más ratones sin cola. Igual, gracias por sus likes, por sus suscripciones y por compartir, crear y disfrutar la magia a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Me retiro, pero les recuerdo, a reír que no coste un puesto, sean felices que nada les cuesta y la magia comienza contigo. Yo soy Chalo, nos vemos en el próximo video. Bye. Chalo, 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 chalo Gracias por ver el video.